¿Qué es Donald Trump? De las tiranías izquierdistas, Nicaragua, Venezuela y Cuba, que al ser superadas se supone le darían a América todas las características de todo un hemisferio libre de opresión y de todos los males que implica la tiranía izquierdista. Pues bien, si Trump dice esto en los días finales de su primera presidencia, lo que esto significa es que está ratificando para el segundo mandato lo que dijo al principio, porque esto lo dijo al principio de su mandato respecto a Venezuela, Venezuela, Nicaragua y Cuba, y ahora lo está diciendo por adelantado para que se vea que la marca de su segundo mandato va también a ser concebido en estos mismos términos. ¿Y qué hizo en esta primera presidencia? Bueno, lo que nunca se había hecho en los 20 años, 21 años que lleva el chavismo, fueron 16 de complacencia, medias tintas, alcahueterías, de toda clase de paciencias que le tenían al régimen venezolano, o de alcahueterías directas al chavismo, al sandinismo, al castrismo, y hoy lo vemos en un primer balance con una cantidad de medidas que han sido tomadas contra el régimen chavista, el acorralamiento de este narcoestado venezolano, la caída en picada de todo el prestigio y de todas las capacidades de maniobra del castrismo cubano en el continente, y por no hablar de la pobre Nicaragua, que ya está en las últimas, también bajo la administración de estos tiranos, de este tirano Ortega y su mujer. Pues bien, vamos a ver entonces cómo pasa la página. La población norteamericana conta todos los intentos del Partido Demócrata de impedir que Donald Trump afiance esta política hacia América Hispánica y permita, y eso ha dado muestras también ya de prepararse para ello, y permita que Estados Unidos tome un papel protagónico en el desalojo de estos tres regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo tengo fundadas esperanzas en que el resultado de las elecciones de noviembre van a significar un rotundo triunfo para esta línea política de Trump en el continente. Y es una lástima que la llamada dirección venezolana, de la que acabamos de oír, para variar el ritornelo de las frases hechas del señor Cuaidó hacia las Naciones Unidas, este, bueno, tenga un punto de aparte en algún momento ese tipo de políticas que consiste en augurar unas futuras relaciones pacíficas y unos acuerdos y unas reconciliaciones que bueno, como propósito de estas lenguas de madera, así llaman los franceses, a estas personas que hablan y repiten más o menos fórmulas ya hechas, consabidas, repetidas, manidas de su propio idioma, que sencillamente no quieren decir nada. No son nada, son flatus voces, palabras sueltas, articulaciones vocales que no tienen ningún contenido real. Y bien, hoy el señor Cuaidó hace pocos minutos terminó, una vez más, una de esas invocaciones a ese futuro luminoso que no sé dónde lo va a sacar, porque tiene que haber una liquidación física de ese gobierno, tiene que haber una liquidación del régimen chavista madurista, tiene que haber una intervención por vía de las armas, que implique que por fractura militar interna, más la ayuda militar externa, saquen esa mugre del Estado venezolano. Y eso no es esos procesos que se dibujan en un discurso melifluo, casi, no sé cómo, un discurso pendejo, una vez más. Es un truquito barato que se cae al poner tú la cámara. Yo no te voy a decir que yo caí por inocente, pero yo pongo Naciones Unidas y honestas chombre, que no está nada para variar, nos mintió a todos. Bueno, no sabía que le iba a mentir, porque el que yo sepa está allá, en Caracas, pasea para allí, para acá. O sea, ni está en el exterior, ni está en Estados Unidos, ni está en Nueva York, por supuesto. Y entonces, ¿de dónde iba a hablar? Por alguno de estos medios, de manera que era una conferencia de prensa más. Más bien, lo que sí tuvo es un relativo éxito. Nunca lo escuchan más de 100 o 200 o 300. Había como mil personas. Su aparición ante la ONU. El llamar a la ONU esa cualquier... Yo he visto, por ejemplo, un programa de esta amiga Sandra Valencia, de Colombia. Y en directo agarra 2, 3 mil, 4 mil, y aquello empieza a subir. Y el programa termina con 15, 20 mil personas. Bueno, Sandra Valencia tiene 20 veces más audiencia que Guaidó, el supuesto presidente nuestro, hace pocos minutos. Entonces, este tipo de maniobritas para inflar la importancia de Guaidó, bueno, eso es una palada de tierra más para la tumba que se están fabricando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!